Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubieron los reinos, dio Él su voz, y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto su lamento en la tierra. Que hace cesar las guerras, hasta los fines de la tierra. Que quiebre el arco, corta la lanza, y queman los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré, hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre, por tu misericordia, y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra, sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste, con vigor, en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque han oído, los dichos de tu boca. Y cantarán, de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová, es grande. Porque Jehová, es excelso, y atiende al humilde. Más al altivo, mira de lejos. Si anduvieres yo, en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano, y me salvarás tu diestra. Jehová, cumplirás su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En Dios solamente, está callada mi alma. De Él, viene mi salvación. Él solamente es mi roca, y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis, contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada, y como cerca derribada? Solamente consultan, para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él, es mi esperanza. Él solamente es mi roca, y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación, y mi gloria. En Dios, está mi roca fuerte, y mi refugio. Esperad en Él, en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él, vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad, son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Besándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez, hablo Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno, conforme a su obra. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová, es para siempre. Aleluya. No te impacientes, a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba, serán pronto cortados. Y como la hierba verde, se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás, de la verdad. Deleítate, asimismo en Jehová. Y Él, te concederá las peticiones, de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Guarda silencio ante Jehová. Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera, en su camino. por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos, heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, no existirá el malo. Observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos, heredarán la tierra. y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo. Y cruje contra Él sus dientes. El Señor se reirá de él. Porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón. Y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. porque los brazos de los impíos serán quebrados. Más Él, más el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. cuando el hombre cayere no quedará apostrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendije pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. apártate apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus siervos para siempre serán guardados. Más la descendencia de los impíos será destruida. los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el empío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como el laurel verde pero Él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. más los transgresores serán aún destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros abatida está hasta el polvo mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré la ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque bueno son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es Jehová he he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien has hecho con tu siervo oh Jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos contra contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh Jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado yo no 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 no